Yo no tengo palabras para mostrar gratitud ante lo que están, ante las personas que me han defendido. Que me sentí desesperada y desamparada. Y yo tengo que encontrar una solución a mi problema. Así que espero ese próximo encuentro. En cuanto a las preguntas que me imagino que se están haciendo. Si había un despide policial, si había, yo no voy a dar nada por hecho. Cuando yo salí de mi casa, todo mi territorio se veía muy tranquilo. Yo estoy convencida, yo estoy segura que, haciéndolo público de esta manera, existían personas de la seguridad del Estado. Pero además se los dije a Evaí, yo sé que en torno a mí hay un grupo de personas vigilando y viendo qué estoy haciendo. Pero bueno, yo lo dije, que yo iba a ir, que yo me iba a presentar. Y así lo hice, yo me presenté. Nadie me interrogó. O sea, esto fue un encuentro, un encuentro, un debate de frente, donde además pude corroborar que yo había ido por todos los canales y nadie le había encontrado solución. Incluso la presidenta del gobierno estaba muy interesada en demostrarme que yo a ella no había llegado. Y es cierto, yo no le toqué su puerta. Pero el problema es que ella tiene un departamento de atención a la población con especialistas que reciben un salario para atender a la población. Ese es su trabajo. Y si usted tiene ese trabajo, usted es la cara de la presidenta del gobierno del Cerro. Ese es su trabajo, usted es la cara. Porque la presidenta del Cerro, imagínese, con la población que tiene el Cerro, que es uno de los municipios más densamente poblados de La Habana, si ella va a tener tiempo para todos los momentos y todos los espacios ocuparlo con personas que van a presentarle problemas en el Cerro. Ella tiene que tener un especialista y lo tiene, tiene un equipo ahí con ella. Y para mí ese equipo responde por ella. Yo le dije, sí, es cierto, yo no le toqué su puerta, pero no se la toqué porque usted es un trabajador que es su cara, que es su imagen. Y ese trabajador recepcionó la queja y la tramitó de la manera que él entendió. Y siempre la tramitan por medio de Coupé. Y Coupé siempre era la respuesta de que no puede. Hasta ahí. Entonces, yo quedo en la expectativa del próximo encuentro. A ver qué solución se le da. Ojo, nadie me maltrató. Yo tampoco maltraté a nadie. Todos nos mantuvimos en un plano de respeto. Sí hice la salvedad al respecto de cómo me hicieron sentir por la agresión, no de las redes. Porque realmente cuando yo hice la directa, yo me sometí a la opinión pública. O sea, yo me puse en la situación de que los demás se formularan una opinión de mi problema o de mí. Quiero pensar que de mi problema, no de mí, porque las personas no me conocen para poder opinar de mí. Pero igual, yo me expuse a esa situación. Ah, lo que yo sí no puedo tolerar y entiendo como una agresión directa es, por ejemplo, que el Cuba Debate, que es un espacio oficial, utilice sin pruebas, sin evidencias de que yo esté financiada por nadie, de que a mí alguien me haya comprado. hable con total libertad, además yo sin derecho a réplica, porque en ese momento que lo hizo ni siquiera tenía internet, hable con la libertad de decir que yo soy un mecanismo articulado de daño. No, si yo soy la que estoy recibiendo el daño. Yo he estado recibiendo el daño. Durante 10 años he sido la víctima de la ausencia del servicio. Ahora lo expongo y también he sido de alguna forma agredida. Pero para todas esas personas, para la parte agresora, eso no me interesa. No me importa, no me importa el que haya hecho un comentario desubicado. No me importa, ya puse hasta el artículo de Cuba Debate, el guerrero cubano que anochecé, por medio de mi esposo, sé que emitió un escrito, de alguna manera, retractándose de mi posición como una supuesta maquinaria articulada para crear ruido y humo. Para mí todas esas opiniones, todas, todas, todas esas opiniones, opiniones ya sean de adentro, vengan de afuera, de la persona que sea, ocupando el cargo que sea, yo no me interesa. No pienso ocupar mi mente en ellas, no me pueden hacer perder el sueño, ni la estabilidad emocional tampoco, porque yo tengo tres niños que ayer lo dije, son mi prioridad. Ahora, a las personas que de alguna manera me ofrecieron ayuda, cualquiera que haya sido, sea de Cuba o no, sea una persona cercana a mí o no, puede ser un desconocido, puede ser otra madre, puede ser un padre, cualquier persona que no hizo que yo me sintiera intimidada y sola, a esa persona yo le doy las gracias. Yo no tengo palabras para mostrar gratitud ante lo que están, ante las personas que me han defendido, porque han entendido que he actuado con honestidad y con veracidad. Incluso cuando yo salí de ese encuentro, estaba la prensa internacional, pero también había personas que no sé quiénes eran, porque evitando la prensa, en mi intento por evitar la prensa, caminé a cierta velocidad para llegar a mi casa, pero sí afuera de mi casa, esas personas siempre me dejaron saber que me estaban apoyando, que estaban ahí por mí, y yo, aunque no les vi las caras, a ninguno en particular, si usted está ahí, cuando me vea, si me ve, muchas gracias, porque no me dejaste sentir sola. Mi estado emocional ha estado todo el tiempo muy estable, gracias a esas personas. Entonces, quedo al pendiente, no me llevaron a ningún lugar, señores, no pasó nada conmigo, no me hicieron una carta de advertencia, nada, o sea, nada de eso. Pero si hay cualquier cambio, ya sea para otra situación, de otra naturaleza, por el tema de la corriente, para volvernos a reunir y tratar el tema de la corriente, para reajustar esas famosas tarifas y encontrarle por esa vida una solución temporal al problema, o por cualquier otra cosa que yo haya dicho, yo se los hago saber. Porque realmente, como ustedes se han comportado conmigo, eso me ha hecho sentir el compromiso de mantenerlos al tanto de mi salud, de cómo estoy, de mi estado emocional. Muchísimas gracias a todos, de verdad, muchas gracias. En serio, esto ha sido nada. Nos mantenemos en contacto, yo poco a poco tuve que hacer la directa por el teléfono de Tony, porque todavía mi Facebook está un poco tropeloso, por así decirlo, pero bueno, poco a poco iré revisando los mensajes, iré revisando a las personas que me han escrito, que me han saludado, todo lo que me hayan mandado, yo poco a poco ir dándole prioridad a lo que tienen prioridad, que son mis hijos, poco a poco voy a ir tomándolos en cuenta. En serio, otra vez, muchas gracias, muchos besos, me he sentido apoyada, me he sentido querida, de verdad.